Pena de mi corazón Es un potro desbocado que no sabe dónde van Es un desierto de arena penao Es mi gloria un penao, hay penao, hay penao Hay penao, penito, penao Y uy Ya vale, que si sigo vamos Hola que tal, yo soy Lamar de Sala Y esto no es pay para viejas Pues que he traído Lamar Madre vieja, me entra de repente que me muero Vamos hoy De ahí la canción Ay pena, penita, pena Porque traigo lagrimicas Vamos a hacer unas lagrimicas De pollo con un adobado Con un crujiente Y no hay menos Cuatro cosinas de nada Ya lo vais a ver Es que quedan de verdad deliciosas Es el típico alineo Del bien Mari, Mari que te estás colando de receta Calla la boca Callate la boca Es que os estoy preparando otra Y se me han fusionado Bueno acordaros de la cantidad de pechugas de pollo que compré Y oye que digo yo que las tengo que gastar Y al mismo tiempo aprovecho y os monto unas recetitas aquí De tres pares de narices Bueno pues estos son lagrimitas De pollo vais a ver los ingredientes Nada, muy básicos Y que quedan de muerde Te lo digo yo Vámonos 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 Vamos allá 600 gramos de pechuga de pollo Que cortaremos en tiritas Para hacer nuestras lagrimitas Dos huevos El zumo de un limón Medio vasito de leche Unos 50 mililitros Más o menos Una cucharadita de las pequeñas colmadas De ajo en polvo Y otra de perejil Aceite de oliva en este caso es suave Si lo queréis hacer más suavito todavía Pues oye de girasol También van gustos Y aquí tengo pan rallado Pues estos son todos los ingredientes Así que ahora lo primero que voy a hacer Va a ser partir tiritas de pollo Y luego continuamos con la receta Que es un espectáculo Cambio y corto Una vez que ya tengo Las tiritas de pollo Mirad A mí me gustan así Finitas y muy largas Las voy a añadir aquí en un bol Así Permitidme que voy a poner aquí el platito Una cosita que se me ha olvidado Madre mía Mari Donde vas tan sosa por la vida Que se me había olvidado deciros Una pizquita de sal Lo que viene a ser Una cucharadita de las pequeñas De sal Tenéis que perdonarme Se me había olvidado Digo pero bueno A mí me falta algo Vamos a añadirle El perejil La sal Y el ajito en polvo También Y por último Le añadimos el zumito De limón Y esto lo vamos a mover Bien movidito Que coja bien todos los sabores Del ajito Del perejil El limoncito Y lo vamos a tener aquí Vamos Que si lo queréis hacer directamente Podéis Vale Una vez que lo mezcléis bien 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 Pues nada Podéis batir los huevos Y hacer el El rebozado Pero A mí me apetece Que coja un poquito Todos los sabores Así que lo voy a tener Pues una media horita De una media hora A una horita Más o menos Así que esperadme Que preparamos Los demás ingredientes Y continuamos Cambio y corto Después de una horita Mirad que colorzico Que coge Del limón Imaginaros Que sabor Más rico Ya tengo aquí Los dos huevos Batidos Y le vamos a añadir La leche Ahí Y le vamos a dar Otro meneíto Ahí Sin más Cogemos Los trocitos Os voy a mostrar Uno Y luego yo ya Continúo Y lo pasamos Primero por el huevo Escurrimos un poquito Y después Por el pan rallado Y lo vamos a ir Dejando En un platito Para la hora De De freírlo Lo freímos Todos juntos Ahí está Mirad Así Esperad Así es como Tienen que quedar ¿De acuerdo? Pues los voy a ir Dejando aquí Imaginaros Que rebozado Y que crujiente Va a quedar Y el sabor Mari Acuérdate del sabor Vámonos Una vez Que ya las tengo Todas rebozaditas Voy a poner Una sartén al fuego Con abundante aceite Bueno Pues lo dicho Podéis usar aceite de oliva Suavito De girasol La que más os guste Así que Vámonos para el fuego Cuando esté calentito Empezaremos A freír Las lagrimitas Ahí lo que voy a llorar Yo hoy Ya tengo El aceite Bien bien Calentito Así que Vamos a ir Con mucho cuidadito Vamos Cogiendo Y vamos Friendo Las lagrimitas De pollo Estas se van a hacer Uff Que se me ha escapado Una Oye Y cogió dos a la vez Lo que es el directo Vamos a ir Cogiendo Así Poniendo Las tiritas Que se hagan bien Por una cara Y por otra No vamos a echar muchas Para que el aceite Siga Caliente Mirad esta que hermosa Que larga Ahí está Cuando estén por una cara Les daré la vuelta Y ahora ya Os enseño Como quedan Un par de minutos Por cada lado Bueno Bueno Fijaros Que espectáculo Que color Que crujiente El pedazo De plato Que sale Vale Con dos pechugas Fijaros Aquí comen Tres familias Bueno Que Fijaros Que plato Y dos Que me he ido comiendo Yo por el camino Porque no me podía aguantar Están Tan ricos Tan ricos Madre mía De mi vida De verdad Estoy flipando Bueno Que ahora que toca Pues lo dicho Vamos a probarlo Otra vez Mari Es que mira que eres No te puedes aguantar Venga Ahora os muestro No ya está mostrado Vámonos Cuando decidas tú volver No me digáis No me digáis Que no es una gozada Pero una auténtica maravilla Fijaros Que pedazo de plato Con dos pechuginas 600 gramos Madre mía Yo es que me pongo a mirar Y digo Pero si es que aquí Madre mía Cuántos comemos Que va a sobrar Que luego yo me hago un bocadillo Y le echo bayonesa Te mueres Esto está buenísimo De verdad Ya os digo Que por el camino Mientras hacía He ido probando Y yo Madre mía De mi vida Fijaros Incredible Vamos a probarla Pero así Como Como el que no quiere la cosa Con las manigues No voy a andar ahí De fisnoli ahora Que si con un cuchillique O un tenedor zique Es que verás Esta cruje Pero antes he cogido una Como tonta Que sabor más bueno Por haberlo dejado Un ratito Macerando con el limón Le da un toque especial Fijaros se cruje Espectacular Me encanta Me encantan Me encantan estas recetas Un momento Es que digo yo No Que hay que probarlo Es que Y se tarda su tiempo En masticar y tragar No se corta Y dice Ya me lo he comido La marino Yo me lo como todo En fin Hasta aquí la receta Tuki de hoy De verdad Que tiene un sabor Espectacular Queda súper crujiente Y habéis visto Que maravilla Y que se hacen un plis De verdad Que es lo que más se tarda En hacer las tiras Que tienes que estar ahí No Que se tarda dos minutos De verdad Estoy encantada Y me voy a alargar ya Porque en serio Que me estoy fusionando La receta Me estoy haciendo caca Pues canta conmelo Venga Suscríbete Dale a like Tócame la campañera Ya me decís Aparte de que estoy zumba Que os ha parecido Yo es que De verdad Ya Que me encanta hombre Que te iba a decir yo Ah si Claro Que te quiero un huevo y medio No lo dudes nunca Y que me piro Sigo estando majísimo Suscríbete Que te pateo